Situaciones que pasan en esta pelota quieta, va Colcera... ¡Gol! 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 El crucero del norte, la clavó el 10, Ariel Colcera contra el palo derecho de Marquero, jugado al izquierdo. Minuto 22, el primero al bolso de las emociones, Colcera. Para el colectivero con el avión en el banco, 1-0. No solo era olfato de goleador, sino también conocimiento de esta gran pegada que tiene Ariel Colcera. La colocó imposible abajo. Los movimientos de Hilario Navarro parecían que podía haber hecho algo más en la jugada. Pensó que se le iba, se le colocó bien abajo, bien pegada al palo. Virtudes de aquel que empatea, Ariel Colcera. Virtudes excluyentes en el gol, pero también una flaca reacción. Ha buscado estudiantes en los últimos partidos, entra el área chica, solo libre por acá, Ausqui, enganchó, le va a pegar a Ausqui. Pelota en el área, ¡Gol! ¡Gol! ¡Pereira! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de la Plata, el Uruguayo! ¡Palito para Eira, palito para el Uruguayo! Minuto 26, tomó rebote, la mandó adentro del arco de Ramírez. 1-1, partido abierto, segundo gol consecutivo de Pereira. La historia igualada en el norte. Increíble cómo lo dejaron solo Ausqui, que tuvo tiempo para recibir, para esquivar a Ramírez, para mandar el centro atrás. Y Pereira que tuvo una y tuvo dos, se jugó su pierna izquierda en esa última acción. Tras el rebote, la punteó ante el arco desguarnecido, ya no estaba Ramírez. Sí había tres jugadores de crucero sobre la línea. Terminó adentro, pero el error estuvo en dejarlo tan solo Ausqui, que resuelve muy bien. Al pararle y buscar a su compañero, después Palito Pereira tuvo el oficio de un goleador. Para ir por una, para ir por dos y para empatar el partido. Los próximos rivales de Estudiantes de la Plata. En Parque de los Patricios Estudios, frente a Huracán. Y después te digo, dale. Viene el centro al área. El enganche que propone el jugador de Estudiantes. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol Mendoza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de la Plata! Mendoza busca nueve. ¡Acá estoy! Dijo Diego Mendoza, cabeció el gol. Minuto 39. Arriba el pincha por Mendoza. Dos a uno ante el colectivero. De tanto insistir, de tanto buscar, de tanto proponer, Estudiantes se lleva el premio con este gol. Gran pase de Damonte, de los mejores jugadores que ha tenido el partido. Y aquí Osuna le propone esto. Se cae Pérez. Y esto le termina de dar la posibilidad de mandar al centro el juvenil. Y ahí estaba Mendoza. Dice, sí, yo en el área y en el cabezazo soy un especialista. Le cambió el palo. La clavó arriba. Imposible para Ramírez. Pero muy buen pase de salida de Israel Damonte. Para mí la figura de la cancha. El platinado, mediocampista. Y después, cabezazo goleador de Mendoza.